El gerente de venta de la oficina administradora de bienes incautados dice que van a realizar la decimocuarta subasta de bienes que han pasado al poder de esta entidad del estado. La misma será a finales de este mes en la zona norte de Honduras. Tiene programada la realización de la decimocinta gran subasta a realizarse en la ciudad de San Pedro Sura el 28 de diciembre de este año en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Cortés. Para esta oportunidad llevamos 120 lotes, dentro de los cuales hay 71 vehículos distribuidos en vehículos de carga liviana, carga pesada. Llevamos vehículos tipo turismo, camionetas, motocicletas, por ahí una moto acuática, llevamos vehículos de carga pesada, llevamos bastantes cabezales. Los compradores deben tener la certeza que no tendrán ningún inconveniente legal debido a que la OAVI ha realizado todas las gestiones de legalidad de cada bien que se va a subastar. Todos estos procesos de subasta son anticipados, la venta de bienes anticipados pues está amparado en la ley, la ley de privación lo establece, nuestro reglamento interno también lo establece, los clientes deben estar tranquilos, las ventas que hacemos, los clientes se quedan con sus vehículos, con sus bienes, a nombre de ellos se les asignan nuevas placas. Esta es la decimocinta subasta, en las 14 anteriores hemos vendido casi 600 vehículos por decirle solo un tipo de bien, de los cuales pues esos bienes no hemos tenido ningún problema, los clientes no han tenido ningún problema, se han registrado a nombre de ellos y ellos proceden a hacer lo que desean con esos bienes, a nombre de ellos. Cabe mencionar que la Oficina Administradores de Bienes Incautados, en lo que va de su creación, ha logrado la venta de 136 bienes, entre vehículos, motocicletas, terrenos, viviendas, entre otros. En Cámara, Isa Casco, Lili Valladares, Noticias. Gracias.